lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos sólo la biblia sola escritura hebreos 4 12 porque la palabra de dios es viva y eficaz hablando de la biblia es más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en este texto pablo está hablando de la importancia que tiene la biblia y la palabra o la palabra de dios para ir a nuestro corazón a nuestra vida y cambiarla mover nuestros pensamientos aclarar nuestros sentimientos penetrar en lo más profundo para cambiar la crisis que tiene el ser humano hoy en día que fue generada por el pecado como el diablo sabe esto pervirtió la palabra del señor de dos formas uno se la quitaron al pueblo se la quitaron al mundo y sólo unos pocos después de todo el tiempo de la edad media podían tener acceso a la biblia así que sólo tenían que confiar en lo que la iglesia les decía y es toda esa época donde no hay biblia en la mano del pueblo en que los dogmas y las tradiciones eclesiásticas llegaron al pueblo pero hay otra la otra es torcer lo que dice la biblia hacerle decir a la palabra de dios lo que no dice cambiando por prejuicios y por tradiciones lo que la biblia dice por eso por allá el año de 1520 martín lutero pegó en la puerta de una iglesia sus 95 tesis es un sacerdote católico que decidió reformar y ayudar a que la gente tuviera la biblia en su mano y comprendieran el evangelio tal como lo había el comprendido haríamos bien búsquese en internet 95 tesis y léaselas que están adecuadas a la biblia entonces lutero y los reformadores acuñaron un término que se llama sola scriptura qué significa eso que conocemos a cristo sólo a través de las escrituras sin ningún otro tipo de interpretaciones dogmáticas tradicionales o prejuiciosas y un poco de historia nos ayuda en ese junio de 1520 la bula papal condenó 41 de las enseñanzas de lutero y lo acusó de rechazar los santos maestros de la iglesia lutero se defendió y en la dieta de worms él declaró ante ese tribunal eclesiástico mi conciencia es cautiva de la palabra de dios ahí empezó lo que se llama el movimiento de la reforma protestante movimiento que ha ido perdiendo su voz clara y aduible porque lutero se murió house swinglio calvino todos se murieron sin completar la reforma y de ahí surgieron muchos movimientos religiosos con el pedacito de pastel de cada uno y por eso nos hemos atomizado en tantas iglesias que nos llamamos evangélicas cristianas por eso hoy el llamado de sola scriptura es para que este pueblo protestante levante su voz y diga es lo que dice la biblia es lo que dice la palabra de dios porque realmente lo que hoy llamamos iglesia cristiana con todo el respeto es una mezcla de lo que dice la biblia más algunas tradiciones más algunos dogmas más algunos movimientos filosóficos orientales y tenemos una sopa de confusión que eso no ha ocurrido en otro tipo de religiones ni siquiera en religiones paganas como en la india y en áfrica pero nosotros los cristianos si hemos hecho un revuelto de muchas cosas por eso el título de hoy necesitamos volver a la biblia y sólo la biblia si no lo dice la palabra de dios no lo creo y también llamo la atención sobre personas como yo y como otros que predicamos la palabra de dios a que se nos examine con la misma palabra de dios porque porque cuando empezamos a tener influencia religiosa sobre las personas y empezamos a torcer la palabra muchos van a creer en un error que yo estoy predicando y eso ese filtro debe ser colocado a todos los pastores a todos los sacerdotes y eso me incluye a mí porque seremos altamente responsables este grupo que estoy mencionando ante dios de lo que nos paramos a predicar en un púlpito o cuando tomamos un micrófono y hacemos un audio o un vídeo pero usted mi amigo y mi amiga que quizás no tomó una clase de teología usted allá con el espíritu santo y con la biblia en la mano decirle señor yo te pido que a mí me ilumines y dios te va a iluminar y te va a ayudar ninguno en el día del juicio va a decir señor yo no tuve la oportunidad de aprender porque hoy es el momento de que la biblia sea levantada con sus principios tal como los estableció jesús como los estableció la santa virgen maría y los santos apóstoles eso que dijeron ellos hoy ha sido cambiado porque ellos iban un día a la iglesia y hoy muchos están yendo en otro día levantemos la biblia como la palabra de dios y que dios nos ayude a ser inmensamente responsables y no nos dividamos por conceptos teológicos sino que nos une al espíritu santo en un mismo cuerpo el cuerpo de cristo soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez